En este caso, si cambias de modo, ahorita me va a salir error de negado tanque troll no compatible con el modo normal. Lo único que me parece más troll que hacer un tanque troll para modos troll es que el tanque troll para modos troll no puede entrar a un modo troll. No puedo, Dani, porque ni siquiera yo tengo. Ya saben, más que tanque troll, desde ahora será conocido como el tanque Mickey Mouse por esa cosa de ahí atrás, ¿ves? ¿Cómo están en la ciudad? En la ciudad. Sí, tal cual. No se le ahogamos. Ya pues, aliado. Ponle ganas, aliado. No te quedes ahí bloqueando el camino. Duro, 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 duro. Eso, sí tenían que ver desde uno. Sin miedo. De hecho, hay dos por detrás. Dos por detrás. Me fui demasiado rápido. Ahí está. ¿Dónde quiero escapar, cosito? Siguiente, siguiente. Es el chiquitín de ahí, ¿sabes? ¿Qué carambas? Mira ese disparo, full extraño. Me disparó, me disparó un franco desde esa casa. Fue un glitch este modo troll. ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? Gracias.